hola en este momento los encontramos aquí con ella lorena que le dimos a comprar porque ella tiene una subentecita así que aquí le voy a poner su venta que tiene amor? que tiene? 5 elotes locos y yuca frita le vamos a preparar el primer elote te vas a comer un elote? si yo quiero un elote ella lorena le vamos a preparar a ella un elote pero lo quieres tiernito lo quiero tiernito ay dios mio tiernito y grande mi mi jajaja 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 mira que grande jajaja y dime si me hubiera salido pequeño como hubieras hecho? le hubiera comprado 4 jajaja ah pues nada otra vez los voy a buscar pequeños ya la agarré ya la agarré ya la agarré los elotes locos vamos a ver como prepara mi mamá el elote del agua vean la preparación el elote samor jajaja y y ajajaja le vamos a contar la información de la diana porque se había ido del canal porque se había ido aquí ya se fue porque esta casada ajajaja le voy a decir esta casada y está dicota Ellas ya no pueden andar con nosotros Porque gente casada no queremos aquí Por eso el que anda en el grupo Tiene que estar solterito Y sin compromiso Y disponible Para todos No se lo tomen en serio No se lo tomen muy en serio Por eso ya no Les ayudo yo con los videos Porque ellas me dijeron que Solo gente soltera Uno para el niño Miren que rico Niña Yo voy a venderle las mocas Mira, mira, mira Miren como se da gusto Vani Mírala Este loto está bueno Este es su punto No hay chile Vani Te lo debo en la próxima Otro tiernito o como lo quieres El del niño Sí, el del niño ¿Tiernito lo quieres? Sí, tiernito y no tan grande ¿Qué te habías hecho? Me había ido No me había ido He estado en la casa No he salido Es otra cosa Pero ahí he estado en la casa Me había estado mala de salud Me caí Me caí Se me inflamó La rodilla Todavía Todavía Le ando Inflamada Pero ya es menos Son bromas Que se va a subir A palo de mango Juliana Y a duras penas Porque a duras penas Me sube esta subida De aquí Si no, ya no andes A posentidad de rueda Estábamos acá Sí, imagínense Y ustedes diciendo Que ya no me quieren andar Por casada No, hombre No sean así Ahí vamos a andar a Miguel Para que te andes Para que te andes Y lo peor que ahora Trabajando Para hoy No, no, no No me piso en las motos De la gente Porque antes era azul Todo Y yo aquí azul Blanco de 150 Vamos a ver Cómo lo prepara Yo me estaba comiendo El elote Es que me estaba comiendo El elote Dice que no le pongo Atención a la gente La gente es chambrosa No, que no le pongo No ve Ya no ve Sabía Guaui La chicharra ¿El qué? La chicharra Que es mamá La chicharra Que era tu mamá No, ya la mamá Irma No hay ya chicharra No, chicharra ya no hay Deciría mamá Irma Ya se acabaron Ya se acabaron Si traje un poquito Y ligerito Yo por las chicharras Venía Imagínate El jueves Mira mamá Yo te estoy marcando ¿El jueves? O mañana ¿Cuándo va a tener venta nueva? Es que el jueves Yo digo el jueves Porque si no se me van a aburrir Se me van a empachar Y después me van a dejar Con toda la venta aquí ¿Del niño? ¿Del niño? Diana Diana Ya no, con muchas Voy a tener problemas Aquí está Lorena El del niño El mío ya se lo va a pagar ¿Y vos? Yo voy a tomar ¿Para llevar o ahorita lo quieres? Lorena Pero tiene vuelta en uno de a cien ¿Y en uno de doscientos? Para llevar quiero tres tiernitos los tres ¿Ahorita? Sí ¿Ya se van a ir? Vamos a Miguel y el primero A la gente que pase Van a ir hijo Van a ir hijo Yo no Van a ir hijo Van a ir hijo No La Angela también está soltera Vea Todas Todas las jovencitas Que andan en el canal Menos yo Palo Galán Están solteritas Yo estoy casada Mentira Mentira Ese se lo ayudo a la calle Por eso se lo puso Incluso ni Diana Ni Diana Una vez Y la ves Se casó Pero anda sola Siempre Así de qué Eso no tiene chiste Un lote ¿Quieres un lote mi amor? Ahí estuviera Ahí estuviera con vos sentadito Mira Está trabajando Niña Oye Que vamos a comer De aire De tu mamá Irma De tu mamá Irma ¿Cómo lo quieres? Duro Guaro Guaro quiere Quiero Guaro Dios santo Niñas ¿Eso no se vende aquí? ¿Eso no se vende acá? Déjame una Coca-Cola Una Coca-Cola Dios guardo Vean Bani Cómo se sabrosse Y ese lote loco Miren Ya tenía días De no comer elote Imagínate cómo está Está en su punto Aquí estamos Donde es Don Chico Paco Nos ven por la rama Punto de referencia La calle para allá Para los brajuelos Calle hacia los brajuelos Bueno Bueno Y a poco Nos falta Me van a pitar Vengan Salgan Allá Y eso está bueno Que digo Angelita Que donde estaba Aquí estamos Porque acá fue donde Dejé todo Aquí estamos Aquí en la calle Donde Chico Paco Nada Dame Ya vamos a ver 10, 20, 30 Seguimos con los elotes Seguimos acá Seguimos acá Haciendo los tíos locos Sí Hay elotes Miren Dos coras Dos coras Sí No seas aquí Hoy ya la mía Ya los acabó Pane En vez de llamarme Los clientes Me les vas a dar Pazera Tampoco Dos elotes ¿Querés? Vale Ya te los hacemos Uno con chile Ay mi amor El chile te lo debo El chile te lo debemos No hay Pero si quieres Te echamos uno de mata Ah porque hay yuca Hay yuca frita Vale Y vos querés La yuca Dos coras También Vaya Sí Vaya mi amor Sí Y una Hay elotes Y hay yuca ¿Querés? Dos elotes Y una yuca Dos yucas Vamos a ver Hay yuca Frita también Bueno Hay yuca Hay yuca amor Gente ya se va en el agua Ya venía en la casa Y le echamos la yuca Y sobra medalla Vamos a poner un agua Limpia Limpia al niño Mira Y la toma No Muy bien 4 8 Ich 8 1 Exacto No No Música ¿Cómo No 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 Ni paila, traje la paila. Ni vida cuando la preparaste. Sí, sí, es cierto. Es como un niño, Álvaro. Sí, es verdad. Es cierto. Solo dos yucas, ¿quieres? Pues sí, Diana. Pues sí. No, ya no te hablo porque tú estás diciendo que yo por casada ya no salgo. No, Manny fue la que dijo. Digo, la Diana ya está casada. No me le hablen. La muchacha ya está comprometida. ¿Los crees tú o blanco o tierno? No. Yo tiernito. ¿Vos querés un lato también? Tiernito lo querés. Qué bonito estás, el niño. Aquí estará yo, cabal, el gordito o el niño. Los dos están bonitos, pero aquel pequeño lo voy a casar con mi hija. Hoy. No te digo. Ya no te voy acá. Ya no te voy acá. Igual.